Nuestra campeona nacional Kimberly García se volvió a bañar en oro demostrando categoría y mucha garra. Triunfó en el Sudamericano de Marcha Atlética en Bolivia donde logró la presea dorada. Pero no todo es felicidad, la Federación Peruana de Atletismo la dejó al margen de los próximos Juegos Ode Sur. De figura delgada y personalidad discreta pero de raza indomable. Kimberly García León es nuestra máxima representante peruana en la complicada disciplina deportiva de marcha atlética. Hace poco más de un año que ingresó a la categoría mayores y ya tiene una serie de logros como la medalla de oro en la Copa Panamericana, el récord nacional y bronce en el Mundial de Marcha en Rusia. Esto fue el año pasado en mayo en la Copa Panamericana de Marcha Atlética en los 20 kilómetros, cuando recién participé en los 20 kilómetros mayores. Este es el primer lugar que logré y este es en octubre en los Juegos Bolivarianos que logré la medalla de bronce. Y lo último, hace una semana en Cochabamba, Bolivia, Kimberly García se volvió a bañar de oro, ingresando primero a la meta en el Campeonato Sudamericano de Marcha Atlética sobre una distancia de 20 kilómetros. Bueno, felizmente me fue bien, gané la medalla de oro y la competencia estuvo dura, pero gracias a mi esfuerzo y el apoyo de mis padres y de mi entrenador, logré la medalla de oro. Y estoy contenta y satisfecha también con el tiempo que he logrado, una hora 35, 32. Para lograr la presea dorada, nuestra compatriota tuvo que luchar con las atletas locales, colombianas y ecuatorianas, quienes no soportaron el ritmo de competencia de nuestra campeona. Pero poco a poco, ya desde la tercera, dije ya, bueno, voy a jalar yo. Así que ya me puse adelante y desde ahí aumenté un poco más, aumenté más, más, más y ya miraba que ya las competidores estaban más atrás, así que seguí hasta adelante y logré por la medalla de oro. Pero no todo es felicidad para nuestra campeona. Luego del sudamericano de Bolivia, tenía planeado coger otra medalla en los Juegos Odezú de Chile, pero extrañamente la Federación Peruana de Atletismo no la consideró en la selección nacional. Lastimosamente la Federación no la consideró. Lo primero que me dijeron era que no habían convocado los 20 kilómetros de marcha y ahora me dicen que no he logrado la marca mínima que están pidiendo, que es mi récord nacional. Y bueno, yo estoy desconcertada porque creía que ganando esta medalla de oro en el sudamericano me iban a considerar, ya que era carta favorita para el Odezú, pero no fue así. Mortificada nos explica que primero la engañaron al señalar que no había marcha atlética en Odezú y luego cuando la mentira era insostenible, la Federación Peruana de Atletismo explicó que no tenía la marca necesaria. No se puede hacer esa marca porque es récord, récord nacional que yo hice y no se bate de la noche a la mañana, se necesita trabajar bastante para romper ese récord. Y bueno, hasta ahora no me han considerado y ya no creo que tampoco me consideren porque ya el equipo ya está formado. Bueno, desanimada porque era mi próximo objetivo y también iba a entrar por primera vez a esos Juegos Odezú y un poco decepcionada con la Federación porque nosotros traemos medallas y nos tratan así, pues no, mal. Mientras en la relación de los 12 atletas para representar al Perú en Odezú existen deportistas que solo podrán alcanzar el octavo lugar, Kimberly García tenía una proyección de medalla de plata o bronce para el Perú. De torres en 400 metros planos, o sea, está considerada, la chica solamente de repente está buscando entrar a una semifinal, ¿no? Pero de todas formas, o sea, para ellos de repente esto es importante, ¿no? Una semifinal. Creo que, bueno, prefieren a los atletas de velocidad, a los atletas que van a pasar una semifinal y que no van a lograr una medalla. Creo que es eso, prefieren a los atletas. Después tenemos un octavo o noveno que es Jessica Foo en salto con Garroche, ¿no? Tenemos que también, o sea, el pronóstico que la misma Federación hizo es de octavo o noveno lugar, con la, de repente con la marca que ella está haciendo, ¿no? Ese es su pronóstico de ubicación. Entonces, nosotros estamos esperando que de repente ellos corrijan el error en que están, ¿no? Y esperamos solo eso, porque tampoco podemos de repente nosotros actuar de otra forma, ¿no? No podemos simplemente denunciar este hecho, la forma como de repente ellos están optando para estos Juegos Odesur. Con la medalla de oro en la mano logrado en el último sudamericano, nuestra campeona permanece desconcertada, pero no se derrumba y ya piensa en otra competencia, el Mundial de Marcha Atlética en la lejana China, donde espera ratificar el buen nivel que tiene. El próximo objetivo es el Mundial, el Mundial en China que ya me, ya me dijeron que voy a estar presente, no me confirmaron que voy a ir. ¿Cuándo hiciste? Eso va a ser en mayo, en 3, 4 de mayo. Pues no sé qué cosa más tienes que hacer para que te apoye, ya traes medallas, pero no sé que son insignificantes para ellos, porque no te dan nada, pues no te brindan nada. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! No sé las dos. Es que cada una. No, pues las que las dos le he puesto bastantes cosas. Esta porque recién he ingresado a los 20 kilómetros, claro. Y creo que esto. Bueno, felizmente me fue bien, gané la medalla de oro y la competencia estuvo dura. Realmente nos preguntamos quién entiende a las autoridades deportivas. Dejar a Kimberly García para llevar atletas que no lograrían estar en el podio es una irresponsabilidad de la Federación Peruana de Estudismo. Desde RECA Sport les mandamos saludos a nuestra atleta y le deseamos mucha fortaleza. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan!